¿Qué es la flexibilidad en la ejecución del presupuesto? En principio, la flexibilidad en la ejecución del presupuesto no es un problema, pero en México pasamos con mucho el umbral de lo razonable. De acuerdo con la Constitución, los diputados son los que tienen que aprobar un presupuesto y el Ejecutivo tiene que ejecutarlo. Pero nosotros descubrimos, desde 2014, con el documento Descifrando la Caja Negra del Gasto, que en realidad a la hora de la ejecución del presupuesto se hacen variaciones enormes de 20 veces. Uno de los programas que detectamos fue el de subsidios para centros de educación. A este programa, entre 2000 y 2013, se le aprobaron alrededor de 300 millones de pesos y gastó 23 mil millones. Esto es un problema porque nos habla de que no hay una planeación adecuada y además afecta la rendición de cuentas sobre los programas. Nos metimos a revisar con mayor detalle qué pasaba con este programa y descubrimos que en 2010 Coneval hizo una evaluación en la que revisó en qué se había gastado y encontró que únicamente se utilizó para la construcción de un ala de un Simbestab en Saltillo. El Simbestab reconocía haber utilizado únicamente los 43 millones que le habían sido aprobados cuando el presupuesto ejercido del programa era de más de 15 mil millones. Posteriormente, en 2013, la Auditoría Superior de la Federación revisó para 20 estados la ejecución de este programa y únicamente en los tres estados que gastaron más, que fueron Veracruz, Nuevo León y Oaxaca, se reportó un daño al erario por 259 millones de pesos y un monto por aclarar de más de 1.300 millones. En 2014, aparentemente, el programa Subsidios para Centros de la Educación ya no figuraba dentro del presupuesto. Sin embargo, se creó un nuevo programa, Apoyos para Organizaciones y Centros de Educación. Este programa incluía, además, otros dos programas que en realidad tenían una aportación insignificativa para el presupuesto. En los últimos dos años, en los que ha operado este programa 2014 y 2015, ha habido un sobre ejercicio por más de 27 mil millones de pesos. Hacemos un llamado a los diputados a cumplir con su responsabilidad de vigilar la implementación del gasto público, así como exigir una mejor disciplina financiera en los tres niveles de gobierno. ¡Gracias!